Square Enix está en una relación, no sabemos hasta qué punto, pero en una relación laboral con Sweet Baby Inc. Y ha sido preguntado por uno de sus accionistas que qué onda, que por qué, que por qué tienen una relación comercial Con una compañía que, bueno, pues está tan mal vista y que le preocupa que esta compañía haya hecho de las suyas dentro de los juegos de Square Enix Entonces, bueno, vamos a ver, toda esta noticia no es muy larga, ¿vale? Vamos a verla rápidamente Porque la contestación de Square Enix a este señor accionista que, oye, está guay, ¿sabes? Porque le está dando dinero como accionista, está dando dinero a la compañía, ¿sabes? Y han contestado así, haciéndose un poco los locos, ¿vale? Haciéndose un poquito en plan, ay, yo es que de ese tema no sé Yo de ese tema no sé, no te puedo contestar porque yo de eso no sé Entonces, mejor no hablo de eso porque yo de eso no sé, ¿vale? Entonces, estaría guay que no evadieran las preguntas, sería divertido que no evadieran las preguntas Que tienen, digamos, las inquietudes que tiene la gente Que tienen accionistas concretamente, gente que os da dinero para realizar vuestros proyectos Que no evadierais este tipo de preguntas y que hablaréis claro, ¿vale? Y que dijerais abiertamente la relación que tiene Sweet Baby Inc. con los juegos Y qué es lo que está cambiando, qué es lo que está asesorando Porque recordad que Sweet Baby Inc. se dedica a asesorar Ese es el punto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver, aparte que también La última vez que hablamos de Sweet Baby Inc. fue con lo del estudio este de Game Science Con el estudio chino de Black Meat Wukong En donde, bueno, pues se daba a entender como que Sweet Baby Inc. estaba utilizando así Métodos un poco, un poco chunguillos, ¿vale? Que era, pues así decir, pues mira, si no me contratáis por 7 millones Ahí es nada, ¿vale? A lo mejor el juego vale... El juego cuesta hacerlo, pole tú, que cueste hacerlo 10 millones Pues ellos quieren 7, ¿sabes? Bueno, no sé cuánto, ¿eh? No sé cuánto, lo mismo es un triple A Y lo mismo hay un montón de pasta ahí metida Pero, hostia, 7 millones me parece un poquito... Me parece un poquito demasiado, ¿no? Pues le pedían 7 millones, ¿vale? Para, pues para sensibilizar, ¿no? Y para asesorar sobre las cuestiones que les preocupan a los gringos progres en Estados Unidos ¿Sabes? Que son cosas muy importantes Como, por ejemplo, la raza, la orientación sexual Las cosas así sensibles, ¿no? Entonces, claro, esta gente les dijo que Pues que se compraran un euro de bosque y se perdieran, ¿vale? Y ellos acudieron O se intuye que acudieron Se intuye, sospechamos Porque los conocemos, básicamente Conocemos sus tácticas mafiosas Sospechamos que acudieron a la prensa Raudos y veloces Y salieron varios artículos En IGN y otros tantos medios En donde decían Que el estudio de Black Myth Wukong Game Science Era un estudio racista, machista Cenófobo Y que los desarrolladores Habían dicho cosas muy ofensivas En Weibo Que es la red social Esta que no sé si es como Twitter o como Whatsapp No lo sé La red social esta que usan en China ¿Vale? Que habían dicho cosas muy malas Y entonces Habían sido muy malas personas Y entonces, básicamente Los estaban cancelando por eso ¿Vale? Los escritores gringos occidentales A los desarrolladores chinos De Black Myth Wukong Luego vimos un vídeo de Asmogol En donde Una persona experta decía Que ese tipo de expresiones Son expresiones coloquiales Super normales Utilizadas en las redes sociales En China Pero que se han interpretado De la peor forma posible Entonces, bueno Esa es la última vez Que hablamos de Sweet Baby Inc Y esta vez Es, bueno Pues con este tipo de cosas Que van saliendo a la prensa Que van a la prensa A las redes sociales O en canales de YouTube Etcétera Pues es obvio Que va a haber accionistas Que se van a preocupar Por este tipo de cosas O sea Yo te estoy dando mi dinero Para que luego la compañía Valga más Valga cada vez más Y yo pueda tener una retribución En el futuro O sea Yo no te presto mi dinero Por nada Yo no invierto tu compañía A cambio de nada Yo invierto tu compañía A cambio de que el dinero Que yo estoy dándote ahora Se multiplique en el futuro Si tú vas a asociarte Con Sweet Baby Inc Probablemente Tus juegos Dejen de venderse Por lo tanto Tu empresa Va a acabar valiendo Cada vez menos Y si tu empresa Vale cada vez menos Pierdo mi dinero Creo que no hay más O sea Creo que esto es Algo de puro sentido común Este tipo de preguntas ¿No? Entonces nada Vamos a ver la noticia Que es rápidamente Está aquí Con este accionista Preguntando A Square In Directamente Sobre Sweet Baby Inc Accionista de Square In Ex presiona Al presidente de la compañía Sobre su relación Con Sweet Baby Inc Y recibe Una respuesta negativa Según se informa En una reciente reunión De inversores De Square In Ex Un accionista Presionó directamente A la empresa Sobre su relación Con la notoria Agencia de consultoría En diversidad De videojuegos Sweet Baby Inc Este evento Llamó la atención Del público Por primera vez Gracias a uno De los asistentes Aparentes a la reunión Arroba Mitsuzo Un blogger Y youtuber japonés Que se especializa En analizar datos De entretenimiento Que van desde Las cifras de ventas De videojuegos Hasta el aumento De la popularidad De los subetubers Según el autodenominado Entusiasta De la reunión De accionistas Como está escrito En su página De perfil X Y traducido Automáticamente A través de Google Translate En la parte De preguntas Y respuestas De los accionistas De la reunión El actual presidente De Square Inex Takashi Kiryu Presionó sobre Una serie De temas difíciles Entre ellos Y la falta De nueva información Sobre Dragon Quest 12 Contribuyó A las pérdidas recientes Como eran Sus objetivos De ventas futuros Y Como planeaban Proteger sus obras Con derechos de autor Para que no fueran Utilizadas por herramientas De generación De inteligencia artificial Preguntas Totalmente lícitas Y totalmente válidas De accionistas ¿Vale? Muchas gracias David Arreola Que dice Saludos Vicky desde Progreforia Pobrecito David Muchas muchas gracias Me mando un besazo enorme Entre estos temas Estaba la relación Actual de la empresa Con Sweet Baby Inc A lo que Según se informa Un accionista Preguntó Personalmente Estoy contento Con el cambio De cantidad a calidad Espero que en el futuro Salgan buenos títulos Me preocupa La consultora canadiense Sweet Baby Inc Square Enix Figura como cliente ¿Pero existe realmente Una transacción allí? ¿Qué tipo de transacción es? ¿Seguirán haciéndolo En el futuro? En respuesta Creo O sea Aquí está ¿Vale? Aquí está la pregunta De este señor Accionista ¿Vale? Creo que es Bastante directa Creo que es Una pregunta Totalmente legítima Habida cuenta De que Los juegos En donde han participado Este tipo de compañías Como Sweet Baby Inc Pues se han ido un poco A tomar por culo En ventas Entonces Es Yo creo que es Una inquietud Que es lógica Tener ¿Vale? El presidente Kiryu Se negó A responder La pregunta Directamente Y En lugar De ello Se desvió Asegurando Al accionista El futuro De Square Enix Me gustaría Abstenerme De hacer Comentarios Específicos Sobre clientes Individuales Dijo Kiryu Según Arroba Mitch Susu A medida Que pasamos De la cantidad A la calidad Ofrecer contenido Que sea agradable Y seguro Para nuestros clientes También es parte De lo que hace Que un producto Sea divertido Haremos todo lo posible Como creadores Desde allí La junta de accionistas Concluyó con la aprobación De tres nuevas Propuestas corporativas Y la presentación De los nuevos directores De Square Enix Si bien seguro Podría significar Un juego Que es una apuesta Segura para los inversores En este contexto Parece mucho más probable Que signifique un juego Que no ofenda Ninguna sensibilidad Sociopolítica Los juegos seguros Son en parte La razón por la que Los esfuerzos De Sweet Baby Inc Y Square Enix Por lograr la DEI Han sido tan denostados En lugar de simplemente Evitar la ofensa En torno a un tema Determinado La DEI exige Que dicho tema Se presente Como particularmente especial A menudo De manera poco realista Combine este sentimiento Con una mala redacción Y el resultado Suele ser personajes E historias Que parecen más bien Un púlpito Que entretenimiento Un púlpito Parece más bien Un discurso político Que entretenimiento Es que es así Entonces Combina Todo ese tipo De inclusión Todo ese tipo De diversidad Completamente forzada Y completamente absurda Que no tiene ningún sentido Combina con una mala redacción ¿Por qué una mala redacción? Os preguntaréis muchos Bueno Sweet Baby Inc Se encarga No solamente De asesorar Sino de poner en contacto Y su principal misión De hecho Es poner en contacto A escritores Con las compañías De videojuegos Escritores Que ha seleccionado O sea Actúa como una especie De recursos humanos ¿Vale? Escritores Que ha seleccionado En el caso De Sweet Baby Inc Por su neurodivergencia ¿Vale? Porque ellos Estos escritores Dicen Pues que tienen Ansiedad O que tienen Bipolaridad O que tienen Que son autistas O cualquier tipo De cosa Que se han inventado Que se inventan Los progres A día de hoy Para Pues puntos De opresión ¿Vale? El caso De Sweet Baby Inc Es la neuro O sea La causa De Sweet Baby Inc Es la neurodivergencia La causa De Black Girl Gamers Es mujeres negras ¿Vale? La causa De Gamer X Gay Es LGBT Cada uno Tiene su causita ¿Vale? En el caso De Sweet Baby Inc Pues es La neurodivergencia Y ya sabéis Que a día de hoy Cualquiera Y también El caso De Gamer X ¿Vale? Cualquiera Puede decir Soy Genere No binaria No fluide O sea Fluide No binaria Y Pues estoy oprimide ¿Vale? Y ser una persona Totalmente heterosexual Inventarte Tu movida Tu pedrada Para decir Que estás oprimido Pues el caso De Sweet Baby Inc Probablemente Sea parecido Personas Neurodivergentes A día de hoy Ay Es que tengo Un trastorno Del sueño Y es que tengo Un trauma De la niñez Y que me provoca Ansiedad crónica Y es que soy Una persona Asocial Que no sé Que se inventan Las cosas Luego hay un psicólogo Progre Que se lo corrobora Y le da un diagnóstico Después de ellos Haber ido A 40 psicólogos Que les dijeron Que les dicen No, tú no eres autista ¿Vale? Tú no eres autista No te lo inventes Tú no tienes Asperger No te lo inventes ¿Vale? Hasta quedan Con un psicólogo Que afirma Su pedrada Que ellos tienen Y esa es la gente Que escribe en Sweet Baby Inc Gente que se dedica A victimizarse Por cosas que se han inventado ¿Vale? Un poco Es un poco eso ¿Vale? Entonces bueno Por eso La mala escritura De ahí viene La mala escritura No es gente Que tenga Una experiencia Escribiendo juegos Una experiencia Demostrada Con títulos Que hayan vendido mucho Por ejemplo No hay gente Dentro de Sweet Baby Inc No hay gente Que se dedique Activamente Por ejemplo A dar clases De escritura Que sepa Escribir Que tenga Un montón De títulos De haber escrito Cosas interesantes No Es gente Que dice Que es neurodivergente Ese es el punto ¿Vale? Y cuando la jugabilidad También resulta ser mala Como se vio en Suicide Squad Kill the Justice League Influenciado por Sweet Baby Inc Puede ser difícil No imaginar Que el dinero Y el tiempo Gastados por los estudios En los esfuerzos Del estudio de consultoría Se habrían empleado mejor En mejorar la calidad De sus productos reales Lamentablemente Como saben los jugadores Square Enix Ha hecho un esfuerzo Concertado en los últimos años Para pulir los bordes De sus diversos títulos Con el fin de aumentar Sus ventas Entre el público occidental Los resultados incluyen La censura del traje De Tifa Lockhart En Final Fantasy 7 Remake Y divers La adición de opciones De género no binario A Arbestella Y la suavización Del diálogo relacionado Con la esclavitud En Final Fantasy 16 Sin embargo Hay señales De que Square Enix No está completamente En deuda con Day Con diversidad Equida e inclusión ¿Por qué? Porque también Square Enix Bueno pues está Como un poco En esa batalla Por intentar Contentar al público Que no es progre ¿Vale? También tiene Hay como dos vertientes Dentro de Square Enix Final Fantasy 7 Rebirth Presentó ropa de playa Para Tifa y Aerith Mientras bromeaba Sobre las comprensibles Reacciones de los personajes Masculinos Y el productor De la serie Mana Masaru Ollamada En una entrevista En abril Dejó en claro Su creencia De que es mejor entregar Un juego basado En la visión creativa De los desarrolladores Exactamente Entonces por ahí Tenemos pues Digamos una resistencia Por lo menos Por parte de los creativos Por lo menos Por parte de los De las personas Que se están dedicando A desarrollar esos juegos Hay como una resistencia Es como Bueno mira Yo no voy a cambiar El creador de Secret of Mana Yo no voy a cambiar La esencia de mi juego Yo no voy a cambiar Lo que yo He diseñado para el juego Lo que yo he escrito Para el juego Para contentar La sensibilidad occidental Yo lo voy a dejar Pues como se ha vendido Siempre Se ha vendido siempre No ha habido problemas En los títulos anteriores No ha habido problemas Vale A la hora de venderlo En occidente Y no lo voy a cambiar ahora Entonces Por ahí Bueno pues por ahí Como una resistencia Yo creo que De más de los creativos Más de los creadores Que de la compañía en sí La compañía les estará Instigando Sobre todo Desde Estados Unidos Le estarán instigando Square Inex A meter este tipo de cosas Y en principio Pues hay un poquito De resistencia Pero ya han colado Alguna que otra cosa Como habéis visto En el artículo Ya han colado Alguna que otra cosa En los juegos Entonces bueno Es una duda Completamente razonable Que tiene este accionista Y le han contestado Así un poco Como No lo sé Es que me da miedo Me da miedo Contestarte Lo que pienso Porque probablemente El director El director de Square Inex También tenga Sus reticencias En contra de Sweet Baby Pero Hayan firmado Un contrato Hayan hecho Cualquier tipo De acuerdo O para poderse Distribuir En Occidente O en Estados Unidos Pues tengan Por cojones Que meterse En esa mierda Y no pueda decir Nada en contra Eso me parece Que es lo más posible ¿Vale? En fin Pues nada chicos Ahora si Le damos al auto